de la semana. Banderita de Zona MLC, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy, súper lista para platicar con ustedes de las novedades y las curiosidades que están surgiendo ahorita en el mundo deportivo. Y bueno, me voy a centrar para los aficionados del mundo del automovilismo, porque a través de un comunicado, la Federación Internacional de Automovilismo ya dio a conocer el calendario de las próximas ocho carreras que se van a estar desarrollando dentro de la Fórmula Uno. Entonces, nos da a pensar que el Gran Premio de México se va a desarrollar en la fecha que ya estaba estipulada, si es que la pandemia no lo permite. Si no, pues bueno, habrían algunos cambios, pero más adelante les estaría informando si algo de esto llegase a cambiar. Por lo pronto, vamos a empezar el Gran Premio con Austria, este próximo tres, cuatro y cinco de julio, y después la siguiente carrera va a ser el diez, once y doce de julio, ahí mismo en Austria. Ahora, estas dos carreras que se van a desarrollar ahí van a ser completamente cerradas, ¿OK? No va a haber acceso al público, no van a tener la oportunidad de poder ir a ver a sus escuderías favoritas, pero a través de las mismas plataformas digitales y a través de la página oficial de la Fórmula Uno van a poder estar viendo el minuto a minuto de lo que se vive en este, en esta nueva era, porque así es, digo, los deportes están cambiando muchísimo. Ahora, después de ahí nos vamos a Hungría, que vendría siendo el diecisiete, dieciocho y diecinueve de julio, después va a haber un descanso de una semana para que todos se puedan reincorporar, puedan respirar un poco, y viajaríamos hasta Gran Gran Bretaña, para cerrar este julio y para abrir agosto, y luego después habría una carrera muy especial y muy emblemática que es la de Silverstone, porque se estaría celebrando el setenta aniversario de que Fórmula Uno corre ahí, justamente. Luego está el Gran Premio de España, que va a ser el catorce, quince, y dieciséis de agosto, después Bélgica, el veintiocho, veintinueve y treinta, y cerramos agosto, y abrimos el Gran Premio de Italia, el cuatro, cinco, y seis de septiembre. Las cosas, hasta ahí, siguen prácticamente oficiales. Si algo llegase a cambiar, usted lo va a saber de primera mano. Cuídense mucho y nos vemos mañana.